Al parecer no son únicamente las invasiones armadas y las operaciones ya no tan secretas de la CIA, las únicas vías que ha usado y usa el imperio del norte para imponer su doctrina política. La sutil manipulación también es usada, de esto se encarga la USAID, considerada por la opinión pública como una vía pacífica de injerencia en ciertos países considerados rebeldes, mediante el financiamiento a organizaciones no gubernamentales. Conocemos cuáles pueden ser las intenciones de ellos, ellos quieren tener influencia política en el continente. La unidad de investigación de diario El Telégrafo reportó que la USAID admite que financia a la oposición en países del alba. ¿Pero qué exactamente financia USAID? Pues los proyectos Ciudadanía Activa, ejecutada por Fundamedios, Grupo Faro y la Fundación Esquel de Jaime Mantilla, y el Programa de Fortalecimiento de la Democracia, ejecutado por Participación Ciudadana, también ONG y oposición al gobierno. Estas organizaciones recibirían más de 4 millones de dólares para estos programas de adoctrinamiento y vigilancia que incluiría capacitación y talleres para periodistas, y que están vigentes desde 2010. Esos dineros tienen que ver con objetivos supuestos de democracia y sociedad civil para desestabilizar procesos de cambio bajo banderas loables, entre comillas. Por su parte, Fundamedios no reveló cuánto cobra por su aporte como subcontratista. Esta organización inicialmente negaba un financiamiento por parte de la USAID. Pero esto no coincide con las declaraciones dadas por uno de sus actuales coidearios, Adán Nan, embajador de Estados Unidos en Ecuador. Pero los tentáculos de la USAID, en varios países, incluido el nuestro, han logrado penetrar las estructuras estatales. Cuando yo llegué a la Cancillería, mejor dicho, había cooperación de USAID para enseñarnos en el Congreso a hacer las leyes. Imagínese usted. O sea, ellos capacitaban, capacitaban, entre comillas, a los asambleístas. Y eso sucede también con los periodistas. Ya sabrán los periodistas si quieren aceptar ese tipo de influencias.